Vaya exposición fue esa, ¿no? Fue algo inquietante. Percibo que está resentido conmigo, pero... ¡Vaya, te tardaste en darte cuenta! Soy Oswald y dirijo el páramo animado. Bueno, solía hacerlo antes de que llegaras tú y te robaras toda mi popularidad, ratón asqueroso. ¡Mi nombre es Mickey! ¡Oh, vamos! ¿Crees que no lo sé? Todo tu nombre está grabado en esta montaña de basura. Por años he intentado averiguar por qué tú tienes la fama que yo debería tener. Desde entonces he estado ayudando a las otras caricaturas a obtener un mejor lugar para ellos. En especial a Hortensia y a mis niños. Todo empezó desde el desastre más delgado. ¡Ups! ¡Ah, rayos! Con la mancha libre al doctor Locometriciono y desde entonces hemos estado combatiendo. ¿Y tú qué me estás mirando? ¡Oh, no! ¡Nada, nada! Por cierto, ¿qué le pasó a Hortensia y a los demás? ¡Eso no te interesa! De todos modos, no te importa. Tienes lo que necesitas para vivir. ¡Un corazón! ¿Corazón? Todas las caricaturas tienen un corazón. Y sin él no pueden vivir aquí. ¡Y tú tienes el mío! ¡Entonces tú quieres arrebatármelo! Yo no, el doctor Loco y la mancha. ¡Tú ni siquiera me sirves aquí! ¿Para qué te necesito? ¡Oh! Hmm... De hecho, todavía tienes tu corazón, ratón. La ciudad tiene un cohete para mañana. Reúnanse conmigo ahí y podremos enviarlo fuera del páramo. Pero Oswald, sin un corazón no podremos vivir.